Seguimos en Un Paz Noticias, seis de la tarde con trece minutos, vamos a conversar con el ingeniero Hipólito Cruchaga, él es director de INDECI aquí en la región de la libertad, para que nos comente primero sobre cuáles han sido los resultados, el impacto que ha tenido, si se han registrado daños materiales significativos sobre este último sismo del día de ayer, y también para recomendar a la población cómo debe ser nuestro comportamiento, nuestra actitud, frente a situaciones que podemos volver a experimentar más adelante. Ingeniero Cruchaga, bienvenido a Un Paz Noticias, muy buenas tardes. Muchas gracias, muy amable por la invitación, me siento muy a gusto de estar en este importante medio de comunicación. Bueno, efectivamente, el sismo que ha sucedido ayer en Amazonas, sí ha afectado acá la libertad, ahí teníamos ya información actualizada al momento en cinco distritos, que son Bolívar, Condor Marca, y Bambamarca, en el propio Bolívar, Patás, en la provincia de Patás, y Calamarca, en la provincia del Julcán. La afectación, gracias a Dios, ha sido solamente material, una casa en Calamarca se ha desplomado, pero era una casa precaria en realidad, que ya estaba con problemas desde antes del sismo, y tenemos ya en los otros distritos, sí, principalmente en Bolívar, que es la más cercana a Amazonas, sí tenemos problemas, porque hay 20 casas que han sido, están declaradas inhabitables en este momento, y tenemos 50 casas que están afectadas tanto en Condor Marca como en Bambamarca, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo seguimiento junto con los amigos del gobierno regional, ellos tienen un almacén adelantado allá, y según lo que me manifiesta el gerente, el de defensa nacional, se ha dado la indicación para que puedan usarse los materiales inicialmente por el alcalde, y si es que hubiese alguna, no alcanzasen lo que tienen allá, pues se van a enviar restringidos también, ¿no? Pero al momento ese es el resumen que tenemos en viviendas, pero la transitabilidad, principalmente en Pataz, y también algunos caseríos ahí en Bolívar, sí ha sido afectada, ¿no? Donde puentes que son de camino vecinales han sido de alguna manera afectados, y la transitabilidad está restringida, pero son para zonas pequeñas, caseríos básicamente. Ese es el resumen que tenemos para la libertad. Claro, es decir, pero no es que hayan quedado aislados estos pueblos, se puede en las próximas horas habilitar nuevamente los caminos. Sí, en esa situación se encuentran estos momentos los alcaldes, bueno, la prioridad es identificar a quienes han sido afectados, ¿no? Pero luego de eso viene la rehabilitación, y yo creo que en las siguientes 72 horas posiblemente ya tengan el pase total en Bolívar, porque en Pataz hay pase restringido a un carril, la misma población, ahí hay empresas mineras que rápidamente apoyan para que eso se rehabilite rápidamente, ¿no? Muy bien, ahora, respecto al comportamiento que debemos tener todos los ciudadanos, ingeniero y proyecto Cruchaga, estamos expuestos a que estos movimientos sísmicos se repitan, posiblemente con mayor frecuencia o de repente de aquí a un tiempo no lo podríamos precisar con exactitud. En ese contexto, ¿qué es lo que nos recomienda de su experiencia? ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento como ciudadanos responsables ante futuros movimientos telúricos? Bueno, como habrán notado el día de ayer, hemos tenido un ejercicio prácticamente real. Son horas que uno no está necesariamente preparado, está muy vulnerable en la madrugada o ya casi al amanecer. Y entonces, la sensación que han sentido nuestra población, nos incluimos nosotros, los que trabajamos en Defensa Civil, es de susto, porque en verdad es un tema que asusta. Peor cuando son de grandes magnitudes, ustedes habrán visto que duran más, ¿no? Estamos hablando de un minuto, minuto y medio. Entonces, eso hace que la población entre en pánico, justamente por no practicar, justamente por no participar en los simulacros. Los simulacros son ejercicios que nosotros debemos hacerlo, no porque venga la ley, porque nos vaya a llamar la atención, sino porque es una de las pocas formas que hay, no solamente en Perú, sino en el mundo, de poder salvar nuestras vidas. Ustedes habrán visto ayer que de repente no encontraba la llave, no había quien abra la puerta. La abuelita se asustó y quiso salir, nadie se había percatado de quién debería cargarla o quién debería llevarla. Entonces, situaciones como eso, incluyendo las mascotas, que son tan importantes para los niños, entran en pánico, comienzan a ladrar y entonces eso tenemos que practicarlo. Para eso son los simulacros, justamente. Entonces, como los simulacros lo organizan generalmente las autoridades o entes como INDES a nivel nacional, el tema es de que tenemos que ver nosotros cómo es que actuamos como familia, ¿no? Nosotros tenemos un mensaje bastante claro, ¿no? No sé si ha ido por la carretera y dice, papá, no corras mucho porque tu familia te espera, ¿no? Y esa es una responsabilidad que se traslada al papá, ¿no? Y efectivamente en casa también, ¿no? Decimos, papá, ¿quieres a tu familia? Si ahorita estás trabajando, ¿tu familia está preparada para un evento adverso? Porque tú estás en la calle, estás en tu centro laboral. O estás, no sé, vacío a comprar. Entonces, tenemos que ponernos en esas probabilidades. Y lo que podemos hacer nosotros es lo siguiente, ¿no? Elaborar el plan familiar de emergencia. Que no es otra cosa que asignar roles a cada uno de los miembros de la familia, ¿no? Quién tiene la lleve, quién va a llevar la mochila de emergencia, quién va a sacar a la abuelita, al abuelito, a la persona que podría tener una discapacidad. Hay personas en las casas que no escuchan, que son sordomudos. Hay personas que son ciegas, ¿no? Que perdieron la vista. Entonces, esas situaciones las conoce cada uno en su hogar. O sea, lamentablemente, o sea, lo que haga en un hogar no necesariamente sirve al otro, ¿no? Pues son cosas y situaciones diferentes. Y también la mochila de emergencia, que va de la mano, porque la mochila contiene los elementos clásicos como agua, alimentos, herramientas, abrigo, ¿no? Pero hay algo importante que tiene la mochila. Debe haber un cuaderno donde están anotados los datos de cada uno de los integrantes de la familia. Nombre, edad, enfermedades, alergias, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llega el momento, yo tengo que saber cómo voy a dar a tal o cual persona, el grupo sanguíneo, ¿no? Entonces, eso debe estar anotado en ese cuaderno de cada uno de nosotros, ¿no? Es como decir una breve historia clínica de cada uno de los niños de la familia. Es que si usted fuera paramédico o médico y se envía a un barrio, abre una puerta y encuentra a una persona desmayada, ¿qué hace? ¿Qué tipo de sangre? ¿Qué medicina le da? ¿No? Si salen y con los antibióticos, ¿no? Etcétera. Así es. O sea, y en general, o sea, no es un tema tan sencillo. Entonces, imagínese, necesita transfusión de sangre mientras sacamos el tipo de sangre y todo lo demás. Si ya podemos tenerlo anotado, entonces, eso es importante verlo de tal manera que tenemos que tenerlo anotado. Primero, como decía, ingeniero, perdón, hacer un plan, entonces, distribuir roles en la familia, asignarle tareas a cada uno de los miembros para que asuman un compromiso y en el momento que ocurra la eventualidad, ya cada uno sabe qué labor va a desempeñar. Efectivamente. Eso se llama el plan familiar de emergencia. Eso es lo que ustedes pueden entrar a la página web de INDES y ahí está el manual, tranquilamente para desarrollarlo, ¿no? Qué lástima que ahora, este, bueno, estamos por el tema de la pandemia. Nuestros escolares no están asistiendo físicamente, que era más fácil hacerlo, pero también se puede hacer virtualmente, ¿no? Para nuestros queridos profesores que lo puedan utilizar como herramienta, ya muchos lo están haciendo. Y de la mano va la mochila que estábamos mencionando, que tiene los elementos que ya casi todos conocemos, pero ahí falta siempre mencionar tres cosas. El cuaderno con anotaciones individuales de cada uno de los integrantes de la familia. Segundo, este, la medicina que utilizo, ¿no? Así es. La medicina es importante, reitero, porque son medicinas, en algunos casos, exclusivas, individuales, porque tiene que hacerse de esa manera, ¿no? Y en tercero, a veces, este, de repente damos pensión en la casa, o de repente de algún familiar, deberíamos tener nosotros sus datos para poder apoyar. Imagínese, sin terremoto, sin nada, se cae una persona que ha llegado de visita o que vive en tu casa, no, tú no sabes nada prácticamente de él, ¿no? Si tiene alergias, si tiene alguna enfermedad, toma una medicina exclusiva. Entonces, no es un tema solamente de hablar de grandes desastres, ¿no? Las emergencias en Perú, la mayor cantidad, no son los terremotos. La mayor emergencia en Perú son los incendios urbanos. Son los explosiones de balones de gas, la vela encendida que lo dejan cuidar. Cuando quedan niños, ¿cuántos niños han muerto y mueren cada día? Es cierto, es un problema que se da con muchas recorrencias. No son los grandes eventos. Así es. Hablemos desde lo más pequeño. Por eso es que el Plan Familiar de Emergencia es lo que está impulsando INDESI a nivel nacional como un tema de responsabilidad de familia, ¿no? Y eso es importante entenderlo, ¿no? Bien. Finalmente, Ingeniero Pruchaga, hay también recomendaciones que ustedes, como expertos en defensa civil, recomiendan. En el caso que hay personas que viven en edificios de 10, 15, 20 pisos, ¿y dónde podrían ubicarse como para salvar su vida? Ya, cuando uno vive en un edificio, hay que tener lo siguiente bien claro, ¿no? Para que un edificio se sostenga, tiene estructuras, ¿no? Tiene columnas, ¿no? Tiene caja de ascensor, tiene caja de escaleras. Esas son las zonas más seguras. Del edificio. Justamente en el Plan Familiar de Emergencia es, bueno, vivo en el piso 14, vivo en el piso 15, ¿dónde vamos a ubicarnos? Porque ahí no es para evacuar. No se puede. Así es. Hay que ubicarnos ¿dónde? Al lado de la escalera, al lado de esta columna, al lado de la caja de ascensor. Ok, distribuir y atender, claro, hacer nuestro simulacro familiar, de tal manera que con ello lo que tenemos que hacer es, en el caso de edificios, es básicamente mantener la calma y permanecer en esas zonas seguras, ¿no? Del edificio. Entonces, eso es importantísimo. Hernán Tavera, que es el director del IGP y es uno de los científicos más reconocidos en el país, dice siempre, ¿no? Los terremotos no matan, mata el pánico, mata la falta de preparación. Y ese mensaje lo ha hecho suyo, Inési, ¿no? Es importantísimo entender que somos tan responsables de llevar los alimentos, de llevar, no sé, abrigo, diversión a la casa, como darle seguridad a nuestra familia. Sobre todo sabiendo que no siempre vamos a estar ahí para poder apoyarlos. Cada uno debe saber el rol que le corresponde en caso de una emergencia, ¿no? Bien. Y por último, Ingeniero Fruchada, en las familias que habitan en casas, viviendas propias de uno o dos pisos, lo recomendable es evacuar ordenadamente y salir a la vía pública, a las calles. Mire, ahí tenemos que hablar de materiales. El mejor material para poder resistir sismo son las casas de madera. Por ejemplo, hablaremos de los puertos como Salaberry, ahí todavía hay casas de madera. Ese es el mejor material porque tiene una gran posibilidad de no caerse, ¿no? Luego, el material llamado noble, que es fierro y cemento, ¿no? Que también nos permite ubicarnos en zonas seguras. Pero sí hay que tener mucho cuidado con dos tipos de materiales. Pero el más peligroso es el adobe. El adobe, en vista que no puede ponerse enlaces, no se puede poner estructuras, entonces tiende a caer. Y entonces, cuando hay casas de adobe, sí hay que evacuar, definitivamente. Si usted se ha percatado y ha ido a la sierra, hay una costumbre que no es técnica, que haya casas de dos pisos de adobe. El adobe no puede soportar dos pisos, menos en un sismo. Debería ser solamente de un piso. Pero a veces las costumbres se imponen, pero técnicamente hablando, es la casa más peligrosa, ¿no? Y acá, en nuestras zonas periféricas, con todo respeto se dice esa palabra, mucho se utiliza el adobe, ¿no? Y hay que, por eso, evacuar. Hay que tener las llaves, aunque parezca mentira, importantísimo a la mano saber quién lo va a tener, porque ahí sí hay que evacuar, ¿no? En el resto de edificaciones de madera, material noble o edificios, hay que mantener la calma y se evacúa posteriormente, ¿no? ¿Y dónde una casa de material noble, de fierro y cemento, puede se ubicar? ¿Sobre qué estructuras? Exactamente lo mismo en el edificio, las columnas, hay que identificar dónde están las columnas, ubicarse donde hay encuentro de dos paredes, ¿no? Que son zonas más fuertes, ¿no? Generalmente hay una columna también. También hay escaleras, ¿no? También la caja de escaleras, que es la caja de concreto armado, que está más resistente, ¿no? De tal manera que eso nos va a permitir tranquilamente, este, tener, soportar uno o minuto y medio como ha durado este sismo del día de ayer, ¿no? Se recomienda en algunos casos, hay encuentros ahí en esa recomendación de que se ubiquen debajo de una mesa, pero no está totalmente aprobado eso, ¿no? Llamando el triángulo de seguridad. Es preferible permanecer de pie junto a las columnas, junto a las cajas de escalera o ascensor, si tuviese, la vivienda, que son las zonas mucho más seguras que tenemos, este, en caso de sismos de gran magnitud, ¿no? Bien, muy bien, le agradecemos mucho por esta información amplia, ingeniero Hipólito Cruchaga, director de INDES y Ejena Libertad, y estemos atentos, entonces, a seguir las recomendaciones, porque estamos expuestos en cualquier momento a una eventualidad que puede generar, pues, movimientos sísmicos, y hay que actuar con mucha responsabilidad y con mucha calma. Muy amable, ingeniero Cruchaga. Gracias. A usted. Muchas gracias y un saludo a la población trujillana. Muy amable. Gracias. Muy amable. De esta manera, son ya las seis con veintiocho minutos. Hemos llegado a la parte final de UPAO Noticias. Gracias. Recuerde que estamos en tiempos de pandemia. Use doble mascarilla, distancia física, lavado de manos, y vaya a vacunarse con toda seguridad. No le haga caso a los grupos activistas de antivacunas. Fundamente se lea documentos de información científica para que pueda proteger su vida y de las familias. Gracias. Nos reencontramos el día de mañana. Muy buenas tardes. Gracias.